Bien, buenos días, tardes ya, vamos a dar inicio a la onceava sesión de la venta de la reunión de Inicia de Afilamentos. Gracias. Le vamos a pedir su de voz a la regidora Miriam, secretaria de la reunión, Inicia de Comercio. Gracias, presidente. Buenos días. Siendo las doce horas con dieciocho minutos del día miércoles doce de febrero, iniciamos el punto número uno, registro de su interés y declaración de coro. Punto número dos, propuesta y aprobación del orden del día. Punto número tres, bienvenida por parte del presidente de la Comisión de Inicia de Reglamentos y Vigilancia. Punto número cuatro, discusión y en su caso aprobación del reglamento interno para la dirección del Instituto de Afilamentos de la UFED. Punto número cinco, discusión y en su caso aprobación del reglamento del fondo de ahorro de los servidores públicos del municipio y crear un nuevo reglamento. Punto número seis, puntos varios. Y punto número siete, clausura. ¿Alfredo de Jesús Peña? Presente. ¿Miria Alcázar de González? Presente. ¿Luis Arturo Casillas Peña? Presente. ¿Víctor Samuel de la Torre? ¿Pero Alberto González? Presente. ¿María Concepción Franco Lucio? Presente. ¿Y María del Carmen Gallegos de Lomar? Presente. Le informo al presidente que estamos seis de los siete integrantes, por lo cual tenemos formular. Muchas gracias. Regidora, bien, damos. Quienes estén de acuerdo con el orden del día de la Torre José Lillo, vamos a reaccionar. Y continuamos con el futuro. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Adelante. Muy bien, entonces el punto número cuatro, en la discusión y en su caso aprobación, el reglamento del Instituto de la Mujer. Bien, gracias. Tiene en sus manos, tiene los dos reglamentos, el de la mujer, el cuarto y el quinto es el reglamento del Instituto de la Mujer. Y recuerda que teníamos dos temas, ¿no? Número uno era la designación, cómo designabas al titular, que prácticamente una de las propuestas era que no pertenece a un papel político titular, ¿no? Ese era un tema. Y la otra era, ¿hasta dónde el jurídico va a llegar? Si no, no va a hacer asesorías o le va a dar seguimiento a todo el proceso que es. Llega la mujer afectada, el más crónico o físico, llega y la abogada, lo abogado, lo recibe, lo va a convencer al Ministerio Público, presenta la denuncia, da seguimiento y está gestionando, pues, con todos los actores, con los juzgados, con el Ministerio Público, con el delegado, con ciencias forenses, y va a estar ahí la persona elaborada, dandole seguimiento. Actualmente nada más llega la persona, la mujer, necesita algún tema, insisto, psicológico o físico, por violencia o lo que ustedes gusten, o por simplemente una asesoría nada más y ahí queda. Entonces, esa, la persona, usted vaya en el Ministerio Público, usted vaya en el... Y la propuesta, ya apunta propuesta, ya va a ser una mujer. Es decir, la designación de la titular está en el artículo... El capítulo 3, a partir del artículo 7, y dice así. Al frente de la dirección del distrito, hablamos del medio público, aquí corresponde la representación, trámite, resolución de asuntos relacionados con el instituto. El director o directora del instituto se ha nombrado por el presidente municipal. Ser ciudadano mexicano, que era de 25 años, en pleno goce y agresivo de sus derechos civiles, políticos, no hubiera sido deseado poder toroso. Tener probada capacidad y no habilidad. Haber realizado trabajo de defensa en igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. No tenía decisiones penales. No hubiera sido inhabilitado por autoridad competente para el desempeño y la función pública. No encontrarse en ningún de los impedimentos establecidos para responsabilidades. Que son... que no traigo trabajo o que no lo puede ser peñado. Y le quitamos obviamente esa fracción donde dice que la institución es que no se debe de un partido político. No, es que al final de cuentas la legislación del presidente va dirigida... No, es un espíritu, es lógico. Y gente que va a ir caminada en pro de las mujeres. Tampoco no va a cualquier persona. Entonces... ¿Y va a ser un empleado del ayuntamiento? Sí, como todo. O sea, no tiene que ser un empleado del ayuntamiento. Cuando hay que ir a administraciones, igual que todos los directores, el presidente escoge a su director de cada una de las áreas y cuál va a ser para el estudiante. No tiene que ser... Antes decía que no pertenezca a ningún partido político. El presidente va a escoger siempre a alguien de su confianza. No, pero yo no me refiero a esta persona para ejercer un puesto de base o... No, no, no. Son de confianza. Son de confianza. Son de confianza. Son de confianza. Con la elección del límite. El titular. El titular. Y quiere que el presidente municipal o el presidente municipal decime si quiere ser gente de su confianza o quiere ser una persona que lucha por el que tenga una asociación civil pero como cuadrarlo, no limitar la decisión de usted en la designación pero obviamente si le ponemos la parte que es haber realizado trabajos de flexa e igualdad de los derechos y los derechos de las mujeres que si al menos que la persona tenga esa trayectoria de las mujeres esa es una primera parte la segunda, el reglamento interno es el abogado entonces vamos al artículo 15 y en el artículo 15 le agregamos bueno, la propuesta es que sí, que el abogado sea el que vaya ante todas las instituciones es decir y nos vamos a dar al cuarto el reglamento anterior que era la más que orientaban en tu edad solamente se tiene orientación pero es que nos acompañe es que nos acompañe y que sea real al caso o sea que no no se preste no se preste a hacer los juegos en los que no es lo que me hizo a preguntar por los casos que yo he visto no por el lugar de las ciudades sí entonces el área pública es estudiar en el caso de determinar de los demás a las mujeres políticas públicas y es la texta conyugar con las autoridades a los tres niveles de gobierno en materia de impartición de justicia para la investigación y seguimiento de denuncias presentadas por las víctimas y usuarios siempre y cuando el derecho pretende lo requerir es prácticamente es la es donde está los usuarios del instituto de la autoridad de la sociedad política de la ecuatoria y las necesidades hay entrevistas artículo 17 entrevistas correspondientes a los usuarios que obviamente son víctimas de potenciales de cualquier autoridad de violencia de violencia de violencia de violencia de violencia de las mujeres y prácticamente es todo es decir que ya la otra es la facultad que ya vuelve a su falla y no nada más en el ministerio público en el ministerio judicial y otros institutos para que vaya y que la acompañe ¿y este abogado va a ser designado por el ayuntamiento o viene también no es de nosotros es del gobierno municipal es decir también el presidente de la presidencia municipal viene a ser competentes para eso sí que no sea un chico pasante en que vaya sí y además hay temas que sí tienen que meterle con youtube prácticamente son los dos grandes temas que dejamos ¿quién? platiquemos otro tema aquí también se llama la solicitud del reglamento claro de su otro de su otro lado este reglamento se lo piden para las convocatorias que vengan para los recursos es un requisito que le piden a esta mujer para bajar a posibilidades esta parte ¿les parece? muy bien entonces ya quedará acá es que ya lo que ya habíamos observado porque ustedes lo iban a leer bien todo lo iban a analizar todas las dos observaciones que tenía ese viaje coincidimos todas coincidimos en que era clásico como lo estaban poniendo la verdad la persona que hizo pensó que se lo estaba matando al ser quien y como o sea es con que un pego del estado le pagaron el carácter no lo no lo se no lo tenemos una 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 nosotros también antes porque si lo manejo tipo 1 pd y ya que no dejaba una fonte de gobierno que no dejaban otros temas y probablemente no hizo y lo pd no porque no fue sustentable o sea nunca va a tener dinero de no lo vas a entonces apoyar a a que sacan más gente adelante y que ahorita está atravesando la mujer la violencia está muy pegada con la violencia o en este caso la mujer que la estaba en la violencia bien entonces si les parece si aprobamos en la violencia ya está un nuevo reglamento de de la dirección del instituto de pertenencia de las organizaciones que se puede bien en el punto quinto ahora nos vamos al reglamento del fondo de ahorro actualmente tenemos un reglamento del fondo de ahorro y este y ya lo tenemos el reglamento tenemos ya una solicitud de parte de todos que interna este fondo de ahorro que son servidores públicos tengo ya la val que este se vuelve como yo le digo una revisadita si concuerda ¿qué le quitamos? le quitamos todo el tema de los préstamos le quitamos también le comentamos la fecha de la entrega y la fecha va a ser el periodo para decirles en qué artículo quedó el periodo contable de operación artículo 27 del manejo el periodo el periodo el periodo de cada año a 31 de marzo de marzo del siguiente año o dos a veces empezamos el periodo el periodo el periodo de operación es decir el 1 de abril hasta el 31 de marzo es de un año de un año ok se opera y el resultado de las operaciones financieras y contables se beneficiarán en el estado de resultados y balance general del fondo de ahorro se populará en el estado objetivo al final del ejercicio estamos de acuerdo contabilizarse explotamos por la fecha no empezamos el 1 de abril hasta el 31 de marzo o nuestro fondo la contabilizamos y la entrega se despliega los simulados sí esa es el 2 de abril el 2 de abril 61 se estarán entregados el 2 de abril y la ganancia o sea y ante los obligados no se dan dólares el 3 de abril así es junto con las aportaciones tales hechas de fondos recordemos que los trabajadores todos aportamos una cantidad de dinero el municipio pone otra lana y además hay unos rendimientos también se meten al banco y los rendimientos van al fondo y nos lo entrega los primeros 12 días del mes de abril es por año nos lo entregan y automáticamente empieza a acabar su producto prácticamente nosotros tendríamos naturales el mes de hecho ayer echaba ese comentario de eso si me pregunté en el box si lo metían varios si no lo metían para el reglamento porque necesitan para poder propagar el reglamento si no lo metían y si no lo metían para poder propagar entonces yo le comento por eso tenía que lo invitamos era esto lo que vimos ayer entonces no era un tema era un tema pero yo le pregunté a este caso ok entonces bueno esta es la explicita ya que hemos visto bueno todos los que conforman el fondo ahora ya está aquí conforman el fondo de abajo el dinero para hacer ¿no? el dinero la vacía el consejo el consejo así es el consejo el consejo que en este caso es el secretario me parece que así esté echado el tesorero el encargado el tesorero el tesorero el consejo más aparte el tesorero lo que es el medio administrativo el controlador y los vocales dice que el 17 de enero del 2018 si aprobamos el que está vigente ahorita el reglamento y se pide en vigor al día siguiente de su publicación o sea que en la siguiente quincena el primero de febrero entraría en vigor no entró hasta mayo no el segundo punto ya se refiere a este nuevo reglamento si nosotros lo probamos el jueves que toca lo publicamos el viernes entra hasta el lunes es que dice lo que dice primero el presente o el mismo arroga entonces lo que estamos haciendo es actualmente todavía lo probamos estamos totalmente ya están las fechas ya lo que quería que coincidieran para que puedan subir y empezar también con el trabajo de hay que ver candidatos y todo si hay mucho trabajo si hay mucho trabajo entonces si cuando les pregunte me dijo que no se había autorizado aún y que el que ha autorizado primero que se es el de la leche ya le he autorizado va a subir a la sesión gracias igual es una prestación que tienen que tenemos con trabajador su beneficio o todos todos porque aquí la diferencia no es una caja de oro es un fondo de oro de proporciones fiscales es por eso se unite los préstamos porque ahí es una caja de oro y en este fondo de oro sí hay parte proporcional para que sea lucible un fondo no lo hará para después lo que yo le he recibido sí sí gracias 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 entonces ya no se aprobó la federación en buen sentido entonces usted a favor de robar ya no en particular el reglamento para la administración del fondo de ahorro de los servidores públicos en el principio de la democracia de la democracia de la democracia de la democracia no se aprobó salió la intención de hacer una actualización de la democracia la comisión de hacienda comentamos ahí en que vamos a prohibir que las plazas de aquí del centro la plaza de armas y la plaza ahora sí lo más bonito que tenemos obviamente todas las solicitudes que lleguen para instalar el mes o alguna feria de vino o algo se le van a dar opciones una de ellas es el núcle de la feria otra es acá la externada la externada la externada la externada hay que decir que es ahí y funciona perfecto así es entonces lo que lo que platicamos es ver la posibilidad de poner un reglamento porque al final en cuentas podemos nosotros estas personas hacer eso pero ahora hay otras administraciones y otra vez van a hacer lo mismo platicábamos de cuando aquellos ahí se quitaron los calentos o tenemos un centro ciudad el diálogo el centro nacional para dejar el centro histórico de que para que es muy útil así es entonces si platicamos el reglamento así es si se ve la posibilidad si podemos meter el reglamento no sea el reglamento el reglamento el reglamento el reglamento el reglamento pero ¿no es que ya está un reglamento ya está ya está ya está ya está ya está es la única que es autorizado cuando ya existe una autorización aunque sea un nuevo reglamento que está en otra fecha se respeta el reglamento pero es indiscriminación sí no es un problema pero no es un problema es un abajaje en el reglamento de comercio y en la condición de reglamento restringidos y también tiene que ver con el reglamento de comercio tú vas listo seguido tenemos la marca hay ya muchos restaurantes o muchos comercios de meterlo en meterlo al reglamento ¿pero qué vas a meter? ahí te va es es una declaración de los requisitos de cómo lo que pasa es que a veces te deja la autoridad o consejos de los señores o la autoridad municipal a ti se te deja muy ambivos ambivos los criterios ¿no? entonces esa propuesta es para eso estamos trabajando el reglamento porque bueno como hacemos esta de mínimos espero no sé lleven unos 22 días cuando mucho ya lo vamos a dar la propuesta de reglamento de construcción y de obra pública que actualmente tenemos que están separados funcionan ya estamos a dos militos pero vamos a dar una actualización y ya lo vamos a dar un código de construcción donde ya el día de obra de texto pues ya tenga su reglamento que esté en el reglamento de construcción de obra pública y ahí es lo que vamos a superar todo eso fue excelente de hecho el tema es que también está la cuestión de los servicios oscuros y todo es correcto oye y lo de cuando fortuna es un local pero no saca la banqueta y la banqueta ¿qué? de hecho eso es lo que estamos hablando como mesas pero o sea como mesas de hecho su mercancía su mercancía afuera quieres pasar por la banqueta y te tienes que bajar la banqueta traes esta regla y no puedes pasarlo las banquetas entre nuestras banquetas que están por ningún lado los bordes de luz que están a la mitad de la banqueta o sea muchas cosas pero de pilón la gente que tiene ya un local establecido saca su línea si no te caben pues caben de hecho si tenemos reglamentación para eso si está prohibido la idea y su pilichita todavía para decir aquí no tenemos esto que son rato no hay donde estacionarse ni por qué es que es de ahí lo digo porque voy a algún lugar a comprar algo y su piliche siempre les digo su piliche para anunciar su piendita aquí afuera no me hay que estacionar entonces yo creo que todo lo hago quiero que haga lo que yo hago yo cuando me siento situaciones sobre todo en forma de verdad le llamo a Solano y luego a también que se ha hecho visitancia porque a veces no podemos estar bien cuidados obviamente yo soy amo eso pero en referencia tomo voto y después alguien contesta si se hizo o no si no se hizo nada yo vuelvo a pasar otro día yo voy a decir si tengo mismo problema si me ha funcionado bueno en alguna ocasión con alguien conocido que me atrevía a decirle que saca la circunstancia aquí en el centro saca parte la circunstancia a la pared la cuelga y en los días de mis festivos una visita para recibir cosas y me dijo yo le dije oye pero es que esto no debe de estar permitido no sé no conozco bien el regalito de los dos que están permitidos y me dijo y por qué está permitido que ellos se pongan ellos están en plena en la calle en la bandera y yo me pago de la venta y pago impuestos por qué no puedo vender en la calle y no solo eso tiene razón y a remedio de los ambulantes siempre va a haber y es lo que tenemos que reglamentar reglamentarlos el primer yo les digo que se les haga una estructura ellos la van a pagar finalmente una estructura bonita unos puestecitos bien hechos no de la boca de material que conviven con la pura de la venta se los se les doy que nunca como reglament este que os hizo que se está haciendo ahí es justo cierras todavía es justo cierras creo y la de 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 la así es pero es perdón es correcto es de la la esquina es donde están haciendo un kiosk ya lo hicieron y ahí era bien un kiosk no tiene ningún permiso ya está hecho hay un kiosk construido ahí justo en la esquina que era el lugar de estacionamiento de hecho es estacionamiento ahí pero uno de los campones de estacionamiento pues tuvieron un kiosk tú llegas a la esquina incluso no te permite la visibilidad así es el tema de la visibilidad aunque tienes que voltear a la izquierda obviamente también para darme un recarso si no va saliendo donde está donde está el ejercicio habla de el ejercicio porque no está como sonido 12 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 13 13 13 13 13 15 con el proyecto, y ya, nada más que queden los que quepan ahí, y con la pena, ya. Le acabo de comentar a mi, que ya no fue a Valle del Grabo, no, perdón, no, es que puede que se asomate por favor al centro y a la plaza principal. Mi idea es que se asomate, yo estoy en la foto que les he enseñado, todos los emprendedores ambulantes de emprendedores de las enseñanzas hacen un trabajo, es gente que hace el trabajo de lo que cae en los pinos, ¿sí? Entonces hacen un trabajo, todo es manual, y toda la gente que quiera venir a la ciudad, al pueblito, le rentan, así como te cobran tu cuota, es, tienes que apartar, tienes que apartar tu carrito, son unos carritos de madera, tienes como un diablito, como una carretita, mira este bonito, hay 26 carretitas, y me dicen, y yo les pregunto a los vendedores, ¿son propios? No, nosotros apartamos, este, todo el que quiera vender y no lo va a trotar, y no te puedes poner abajo, porque había un cilito vendido a ellos, yo les dije, ¿cuál va el cilito y no a ellos? Y me dijo un señor, es que a ellos, si ahorita los ven, entiendo, los levantan y le quitan la vacancia, es un reglamento de todos y para todos, no es porque el señor es que él puede venir y solicitar llegar según el carretario, los días que puede venir a salir, entonces, eso es cosas de control, y se ve hermoso el pueblo, es un pueblo muy particular, y la verdad es que, que no se van a tener mucho más grande, no está mucho mejor que ellos, entonces, sí, eso, y el reglamento, no sé dónde lo tengamos, si es en convención, pero también, el centro, ¿qué nos falta para que tengamos todos nuestros detreros publicados? Sí, por los reglamentos yo creo que están muy vastos, y sí podemos trabajarlos, o sea, más bien aquí lo que quiero es que hay que tocar planes maestros, ¿no? O temas de centro, o zonas muy comerciales, por ejemplo, también allá para González Gallo, o sea, la familia de todo te llevo, también es un corredor de botán, te vas a, y bueno, algunos corredores, donde tienes que meterle medidas, hay paquetas muy inteligentes, no me hablas, y tranquilamente, y con un adorno afuera, algo muy amable también, con un tipo, voy a meterles, pues, con un tipo jocéano, por ejemplo, ¿no? Pero ya viene ubicadito, ¿sabes? Hablas con orden, así es, venderlas para comercio, venderlas también vía, como dice, que, o sea, visitantes, y necesitamos eso, sería así, eso que necesitamos. En Europa hay muchos fabricados, todos, pero están planeados, y entonces, mientras que más nos tardemos en darles esos planes de organización, más vamos a ver con qué gente se pone, también autoridad, no está anticipada a las clínicas, ¿no? Entonces, ¿y ese es donde tenemos? Creo que sí, claro, pero es la necesidad que se puede hacer un poder de final. Ok. ¿Y los reglamentos? ¿Una relación es, la primera, esto, está, cerrando los reglamentos, todas las zonas, ¿están clasificadas o algo? Porque, bueno, te va, es un buen mismo para vender cosas, y si, bueno, es difícil que se vean, es difícil que los reglamentos, pero eso es difícil que los reglamentos se pueden evitar, o organizar, o puede, porque así como están los pelotes, los churros, las guasanas, los guasanas, los guasanas, los guasanas, los guasanas, los guasanas, todos, los guasanas, todos, todos, el guasanas. Los guasanas se dernverse, el hotel se vea, se vea, se ve, allá el foro, en la calle, ellos se movilizan, se revisa el giro, en otra calle, ¿y luego se se pueden Stand? Si. Bien. Pero hay que trabajar en ellos. Si, en caso, si, en caso, hay que trabajar en la fábrica. ¿ zaggargar? ¿Zozriент windows? ¿ memang para eso? La�al manera była. Te marca la suena, ¿Vale que hay que dejar en la cámara, Eso que van a prohibir las reconstrucciones, las plazas, las ciencias, ¿a mí me parece? Sí, eso yo traigo mis inquietudes y presiones. ¿Cómo es? A mí me parece que yo con las de las plazas aquí de armas, es decir, de la ciencia, de que ella sí, en general, no es. Pues por ejemplo, ya tenemos la opción acá de la dorada mera, y también puede ser que se vaya, o sea, que a veces puede ser un accionamiento ahí. Hay accionamiento, hay todo, y con una buena promoción, la gente se va a tomar. Sí, y es momento también que se ha realizado. Claro. Es que, mira, yo, en algún ocasión, vi que quería de fuera, y le quería tomar cosas, todas las cosas de rapagocha. No, 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 no. Y no, 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 nada, de llamarlo de la mamada, porque estaban los todos que estaban reciciendo. Muy bien, entonces partamos a punto 7, la cláusula Muy bien, presidente. Cláusula? No, usted, usted tenía cláusulas de 7. Los cláusulas, no. Bueno, yo no quiero cláusulas. ¿Quién quiere transitar? Yo, yo. Siendo las 12 con 50 minutos, declaramos transurado la reunión número 11 de la Comisión de Repar. Muy bien, muchas gracias. Gracias.